El Corazón de Jesús Milani ¿Qué tal Martín? Sí, jefe del ejército, ex jefe del ejército por supuesto Bienvenido a la mañana de Juan Domingo Bueno, igualmente un saludo especial a todos en este día Queríamos pensar un poco en voz alta Marvina, así como lo viste César Bueno, ustedes saben lo que pensamos todos los argentinos bien nacidos Respecto al tema Malvinas, que es una cuestión de Estado Que supera absolutamente, o debería ser una cuestión de Estado Que debería ser, no es Que supera absolutamente a las posiciones ideológicas encontradas Bueno, así que yo únicamente mi gran homenaje a esos 649 Que quedaron allá en la turba malvinense y en el océano Atlántico Y por supuesto a todos los veteranos de la guerra de Malvinas Más de 20.000, no es cierto, 23.000 No me acuerdo exactamente la cifra Que han pasado por el Teatro de Operaciones El Teatro de Operaciones, yo le llamo al Teatro de Operaciones A las islas en sí, porque en realidad Después hubo pedidos por algunos otros ex-soldados Que pedían que se los reconociera como veteranos No habiendo estado en Malvinas, sino habiendo estado en el Teatro de Operaciones Que el Teatro de Operaciones era más grande que Malvinas Involucraba, acomodó Rivadavia, Santa Cruz, Río Gallego, etc. Yo, por ejemplo, estuve destinado Estaba destinado en la brigada transportada en Córdoba Y fui destinado con una de las fuerzas de tareas paracaidistas Que debía haber actuado en Malvinas En proximidad de San Carlos Cuando los ingleses desembarcaron Finalmente la operación se suspendió Pero fuimos movilizados A Comodoro Rivadavia Y estuvimos dos o tres meses prácticamente Toda la guerra, digamos, entrenándonos Y esperando el momento en que deberíamos haber actuado Que finalmente Galtieri suspendió la operación Era una barbaridad, era una locura Haber lanzado esa operación Menos mal que hubo gente un poco cuerda Que hubiera evitado Porque no era cuestión de que Murieran más o menos Sino que la operación no tenía Ya a esa altura del partido No tenía ningún sentido Los ingleses habían desembarcado en San Carlos Y la idea era lanzar la brigada transportada O la fuerza de tarea Rayo Que era la que yo conformaba, ¿no? Lanzarla 15 kilómetros delante de las posiciones inglesas Para hacer una especie de, digamos, tapón Al avance inglés Era una, realmente era una operación Era una cuestión muy tirada de los cabellos Se planificó mucho Estuvimos tres meses Estuvo todo el Estado Mayor de la Brigada Planificando esta operación Pero en realidad era que Los vientos que superaban los 20 kilómetros por hora Por un lado Por otro lado La escasez de aeronaves Teníamos cinco Hércules Dos Fokker Y algún apoyo de aviones De transporte peruano Y necesitábamos Con eso lanzamos La primera ola Que significaba Lanzar Vamos a poner 250 300 300 Un poco más De paracaidistas La primera ola Después tenía que volver Seis horas para acá Recoger otra Otra tanda ¿No es cierto? Este Digamos, la segunda ola Y lanzar la segunda ola Y después en la tercera ola Iban las cargas pesadas Las cargas pesadas son No sé Los cañones, etcétera Imaginémonos que para Que llegue la primera ola Con éxito Teníamos que ir Volando a 60 metros Más o menos Del nivel del mar Con los riesgos que eso implicaba Levantar En el momento Para no ser detectado Por los radares Levantar en el momento De De que iba a ser Este Aterrizaje Lanzar a la operación O lanzar a los paracaidistas Salir rápidamente nosotros Del avión Y este Bajar automáticamente Y volver en esas circunstancias Así tenían que ser Las tres horas Hubiera sido un desastre Y yo Recuerdo Sí Que Creo que Una de las De los Temores más grandes Que teníamos todos Que estábamos ahí involucrados Era No llegar A salir del avión Lo único que queríamos Este Y pedíamos a Dios Era Que nos Deje Llegarnos A destino Y salir del avión Una vez que salíamos del avión Ya era problema nuestro Pero el tema era El temor era que No No nos agarrara Este Digamos Este Un misil En el En el aire Como Después de eso Inmediatamente después de eso Se suspendió la operación Y creo que un mes después Este Derribaron un Hércules Que iba Transportando cuestiones Transportando cosas Este A las islas Así que Bueno Y decía yo Yo no me considero Veterano de guerra Porque no estuve en las islas Sin embargo estuve dentro De teatro de operaciones Y hay muchos Muchos soldados Miles ¿No es cierto? Que siguen Este Reclamando En Plaza de Mayo Que yo tuve graves problemas Cuando fui jefe del ejército Porque yo firmé una resolución En la cual No podían ser considerados Veteranos de guerra Los que no estuvieron en las islas Por más que estuvieran Dentro del teatro de operaciones Este Porque lo que Lo que estaban Digamos Básicamente éramos nosotros Y apoyo de fuerza aérea De donde salían los aviones Y bueno Había otra Por supuesto Que se colaboraba El esfuerzo de guerra Pero no No estuvimos en En las islas Por eso es que consideré ¿No es cierto? Este Y sigo considerando Que los veteranos de guerra Son los que estuvieron En 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 las islas Prácticamente Digamos En En Combatiendo en las islas ¿No? Así que bueno Mi recuerdo Especial Muy especial ¿No es cierto? Este Mi homenaje A los caídos Y mi recuerdo Muy especial A todos los veteranos Que Que pudieron volver Por supuesto Muchos de ellos Finalmente Milani ¿Qué grado tenía usted En ese momento? Y yo era teniente primero Iba Era jefe Era Iba como jefe De la primera sección De ingenieros Aerotransportada Formando parte De la fuerza de tarea de rayos Había dos secciones La sección mía Estaba con la fuerza de tarea de rayos La otra sección Con un subteniente Con un subteniente Que iba 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 La fuerza de tarea Trueno Que Era una fuerza de tarea Que estaba Digamos De apoyo Tarea de tarea de rayos Vamos detrás de las líneas enemigas Con Este La posibilidad De que después Sea conectada Por otras fuerzas Acá el problema Es que entre Donde estaba La fuerza de tarea Y las islas Había Digamos Muchos kilómetros Y era Mar Océano Donde nosotros no teníamos Este ningún tipo La argentina Digamos No tenía ningún tipo De preponderancia Para poder Este Conectarse A esa brigada Bueno Digamos Operativamente La brigada Transportada Está capacitada Para eso Pero En un terreno En un aspecto Digamos En una situación insular Es muy complicado Porque Si no se tiene dominio Del mar Ni del aire Porque esto es Básicamente Muy importante Entenderlo Esta fue una guerra Básicamente Y principalmente Aero naval Si se tenía El dominio del mar Y del aire Y bueno Eso tardaría Puerto Argentino Las islas En caer Un mes más Dos meses más Tres meses más Pero iban a caer Porque estaban aislados Así que Bueno En realidad La operación Era inviable Hubiera sido Una catástrofe Hubiera habido En vez de Como tenemos hoy 649 muertos Hubiera habido Mil y pico de muertos Con No sé cuántos aviones En el fondo del mar Y bueno Pero Hubo Algunas Algunas Algunos Este Que opinaron Lo contrario Y fue Galtini Especialmente Como de Rivadavia Recuerdo esa noche Nosotros estábamos Durmiendo Entre comillas Estábamos acostados Y fue Galtini Personalmente Porque la operación Iba a ser lanzada A las 6 de la mañana Estaban los aviones Esperando Estábamos todos listos Todos los equipos Y demás Y bueno Y se suspendió la operación A últimas horas De la noche César Dos preguntas Una Independientemente De toda Otra cuestión El ejercicio De la guerra Generó Mayor cultura Para el ejército Y para las fuerzas Armadas argentinas A ver Hay una cuestión Que yo Este Ustedes saben Que yo tengo Muchísimos enemigos Dentro de la fuerza Armada Especialmente Personas retiradas Quizás Me gane Alguno más En actividad Por decir Alguna cosa Que estoy diciendo En la parte Política Pero ahora Voy a hacer Alguna alusión A este tema Que lo que Realmente Es muy difícil De entender Culturalmente Culturalmente Por eso Creo que es un tema Sociológico Culturalmente Que Los mismos Que homenajean A los veteranos De guerra Que homenajean A los caídos En Malvina Que reivindican La soberanía Argentina Sobre Malvina Este Tengan Posiciones Complacientes Muy complacientes Y yo diría Hasta Digamos Colonial Con mentes Colonizadas De aquellos Que Fueron Nuestros Agresores En su momento Que digamos Yo no estoy hablando Ya de los soldados Estoy hablando De una cuestión Geopolítica Estoy hablando De Estados Unidos Y Inglaterra Digamos Tenemos que tener Relaciones con Estados Unidos Por supuesto Que tenemos que tener Como tenemos que tener Relaciones con China Con Rusia Con India Con Irán Con todos los países del mundo Creo que este es el mundo Multipolar Que se viene Pero Digamos Nosotros tenemos Nuestras fuerzas armadas Muchas de nuestros Oficiales Suboficiales Tienen Una Proclible Una Tendencia Digamos Muy marcada Hacia apreciar Los valores De las fuerzas armadas Y del De Estados Unidos Y de Inglaterra Cuestión que es Se ve en contradicción Digamos Esto es una contradicción Con lo otro Por Digamos Homenajeamos Nuestros soldados Reivindicamos La soberanía de Malvinas La soberanía de Malvinas Está tomado Por Inglaterra Entonces Esto A mi me lleva A pensar Que hay un Gran problema Cultural En las fuerzas armadas Por supuesto Y una última Pregunta Para no tomarle Tanto tiempo César Pero que nos Es muy valioso Hablar con usted Yo recién Le decía Creo que Malvinas Fue la que Se comunió conmigo No 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 tengo problema De tiempo Ni nada por el estilo Así que estoy a disposición Independientemente Del valor De los soldados Que fue Insuperable Digamos Y que nos llena De orgullo A todos Y Este nos hace Vibrar Con la patria Y de aquellos Mayores Superiores Que también Hayan tenido Esa actitud Y hayan luchado Por la patria A mi Yo siempre Tengo la sensación De que Si bien Este El operativo De recuperar Las Malvinas Es Antiquísimo En la Argentina Y es valioso Para nuestra cultura Y para nuestras Pretensiones En este caso Me da la sensación De que Ha sido una operación Y lo digo Porque usted Entiende muchísimo De estrategia Y de inteligencia Pareciera un acuerdo Donde nosotros Hacemos la guerra Para que ellos Se fortifiquen Y no Para que ellos Este Pierdan No Yo creo Honestamente Creo que Debemos Rescatar Rescatar Fuertemente ¿No es cierto? Los valores Y los Los valores De los soldados Que estuvieron Y especialmente De los que murieron Y los que volvieron Y rescatar Fuertemente Las acciones A nivel táctico Que hubo En las islas Malvinas Y tener Un repudio Muy importante Por las decisiones Estratégicas Y geopolíticas Que se tomaron Que yo creo Que Fueron En gran parte Digamos Un acto Casi Desesperado Por tratar De salvar ¿No es cierto? La dictadura Militar Y digamos Todo lo que Todo lo que Conllevó eso Si hubieran Si hubiéramos Salido victoriosos Hubiéramos salido En buenas condiciones De eso Quizás Otra hubiera sido La El derrotero ¿No es cierto? Del proceso democrático Que Digamos Que vino después Yo creo Que Fue Una acción Política Geoestratégicamente Desastrosa Creyendo ¿No es cierto? Que Estados Unidos Iba A apoyarnos ¿No es cierto? A apoyarnos A nosotros Porque Hicimos La Hicimos Digo Entre comillas Digamos Los que pensaban En ese momento Hicimos la cosa bien Durante los años 70 Hicimos lo que ellos querían Este Expulsamos al comunismo Hicimos todo esto Bueno Ahora Me imagino yo Que Nos van a ayudar Van a estar Este Colaborando con nosotros Por supuesto Por supuesto Estados Unidos Hizo lo que Cualquier persona Digamos Con un poco de lógico Y esto no lo pensó Un cabo Lo pensaron los generales Que en su momento Tenían Digamos El peso De pensar A nivel estratégico Estados Unidos Hizo lo que Digamos Se suponía Lógicamente Que iba a hacer Iba a apoyar A Inglaterra De cualquier manera Y acá Quiero hacer un paréntesis Que no solamente Estados Unidos Que lo apoyó Porque Estados Unidos Inglaterra es parte De Estados Unidos Estados Unidos Digamos Es la que pone la cara En la OTAN Pero la que maneja La OTAN Y la que tiene Digamos Las mentes pensantes No me cabe duda Que es Inglaterra Ahora Quiero hacer un paréntesis Para decir que hay otros países De nuestro continente De nuestra querida América del Sur ¿No es cierto? Que muchos Que nos apoyaron Y algunos Como Chile Que actuó Cobardemente Apoyando a los ingleses Si ellos siempre quisieron Ser la perla de la corona Este De Latinoamérica ¿No? En vez de nosotros Así es Pero lo que Digamos Redondeando Digo En nivel Hay que separar Mucho En nivel táctico La actuación De los soldados De las unidades De los oficiales Suboficiales Y soldados Que tuvieron en las unidades Peleando con Las decisiones A nivel estratégico Y política ¿No es cierto? Que tomó La junta militar En su momento César Milani Teniente general Retirado del ejército Jefe mayor De todos En su momento Gran responsable Y hombre De De Latinoamérica Hombre de la defensa Del campo nacional Y popular Muchísimas gracias Por estar con nosotros En este día tan importante Gracias Martín Gracias a todos Los que están Escuchando Y este Y Y a disposición Siempre de ustedes Muchísimas gracias La mañana Del domingo Con Martín García Cuando nosotros Decimos Que para un peronista No debe haber Nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza Bienvenida Levína Conta L El El Az Coronavirus C Celtic Gracias por ver el video.